Un viejito solitario Fue a contratar pistoleros Ahí se encontró un compadre Que era el padrino de Pedro Compadre supe del caso Que sucedió en el pitayo Que mataron a mi hija A José Luis y a Fabián Tengo quince pistoleros Pa' lo que quiera mandar Mis hijos eran valientes También a varios mataron Si me ayudas a vengarlos Te doy diez mil centenarios Yo pa' que quiera el dinero Si ya no puedo abrazarlos Mandaron una persona A los Estados Unidos En un pueblo de Arizona Compró diez cuernos de chivo Con sesenta cargadores Todos los trajo escondidos Se fueron para el pitayo Buscando a los criminales Les pusieron la emboscada Detrás de unos matorrales Allí mataron a doce Solo no pudo escaparse Un viejito solitario Ya se ha cobrado sus cuentas Hoy solo espera la muerte Porque esa siempre es pareja Ahora vive del recuerdo En el estado de Texas ni 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 Ni